El día de hoy vamos a hablar sobre uno de los personajes más famosos de todos los tiempos, que se volvió famoso en los años 90, nos referimos a Goku de la serie japonesa Dragon Ball Z. Este personaje animado es admirado por niños y adultos de todas las edades. La caricatura de Dragon Ball Z es una serie que está plagada de mensajes subliminales satánicos y hay pruebas de ello, por ejemplo, la promoción del número 666 dentro de la serie, la mención del nombre de Satán dentro de la misma, también el verdadero significado de la palabra Hame Hame Ha, quiere decir peste del infierno. Además, si se escucha su opening, tiene mensajes ocultos que alaban a los demonios, Pero el día de hoy vamos a hablar de por qué esta serie fue todo un éxito y su personaje llamado Goku es tan querido. Para empezar debemos decir que el supuesto creador de esta serie, es decir Akira Toriyama, no es el creador original de esta caricatura. Él solo es el dibujante y ha tenido solo algunas ideas que ha incluido en la serie. La realidad es que el verdadero creador es el escritor de nacionalidad judía llamada Shukmaton. Si nos podemos dar cuenta en Dragon Ball Z hay referencias bíblicas que este escritor puso en Dragon Ball a manera de burla. Dragon Ball a manera de burla, ya que es satanista y se burla de Dios. De hecho, él y Akira Toriyama tienen un pacto de sangre. Y de hecho, Akira Toriyama renunció a su religión para convertirse al judaísmo, que de hecho es la religión que inspira al satanismo. Akira Toriyama y Shukmaton hicieron pactos satánicos con un ser draconiano que proviene de la luna. Un día, ellos dos subieron a una montaña y ahí invocaron al ser, mirando la luna y repitiendo su nombre rezándole. Por cierto, esta referencia está plasmada en Dragon Ball. De ahí bajó el ser draconiano y ellos le pidieron el deseo de que la serie de Dragon Ball Z fuera una de las más exitosas del mundo. El draconiano les concedió el deseo a cambio de que cada cierto tiempo sacrificaran a personas. Ellos dos aceptaron y la primera misión era para el dibujante Akira Toriyama, que tenía que sacrificar a 10 personas. Akira Toriyama asesinó a 10 personas en diferentes ocasiones y las llevó a un cementerio satánico donde ahí las enterró vivas. Desde entonces, cada 26 de febrero de 1986, varias víctimas son sacrificadas por Akira Toriyama y Shukmaton para que la serie tenga éxito. Y esta es la verdadera razón de por qué la serie es tan exitosa y Goku es uno de los personajes tan queridos. Lo que no saben es que hubo satanismo detrás de esta serie y después Akira Toriyama se unió a una logia satánica de élite.